Muy buenas a todos, hoy tenemos varias noticias interesantes sobre Dragon Ball Super. Esta que os publico ahora es más corta que la que he subido hace unas horas, sobre los spoilers de los episodios 103 y 104. Pero es bastante interesante, ya que se han revelado los guerreros que faltaban del universo 6. Como bien sabéis, los guerreros del universo 6 se nos presentaron, los que conocíamos, aparte de las Saiyans nuevas que íbamos a tener. Pero no se veían, se veían como unas sombras sobre los otros enemigos, se veían así sombreados y no se acababan de distinguir. Entonces, como podéis ver en la imagen que os estoy poniendo desde el principio del vídeo, estos dos guerreros son ni más ni menos que dos Namekianos y un Jabalí. El Jabalí es el mejor de todos, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Los nombres, también tenemos sus nombres. Los de los dos Namekianos son Saonel, que sería en japonés algo como Saoneru, ¿no? Y luego Pirina. Y luego el Jabalí se llamará, o se llama Doctor Rota. Bueno, no sé si es Doctor, supongo que sí, pero en la traducción ponen como DR, ¿no? Yo lo he traducido como Doctor. Entonces, mucha gente, al ver las caras, no sé si os pasará a vosotros, al ver las caras de los Namekianos, mucha gente ha empezado a hacer referencia que el Namekiano de la derecha... Bueno, yo le digo Namekiano, pero sé que en muchos países de Latinoamérica le dicen Namekusejin o algo así, ¿no? Es cada uno... La traducción era así, más o menos. Pero bueno, para que lo sepáis, que no os resulte raro, porque yo... Bueno, yo no lo he visto en castellano, la serie. La he visto en catalán, pero bueno, sé que en castellano es Namekiano, creo. Pero bueno, de Namekusejin. Como os comentaba, mucha gente ha empezado a hacer referencia que el de la derecha se parece a Slug. Os voy a poner la foto de Slug para que sepáis quién es, pero es un personaje de una película de Dragon Ball Z. Entonces, os decimos lo de la referencia de Slug, porque da a entender que están incluyendo a muchos personajes de películas en el universo 6. Primero fue Broly, que sería Kale, en este caso Brola, ¿no? Como se dijo en un principio que se llamaba. Y ahora sería Slug, que es el super Namekiano ese que vimos en la peli de Dragon Ball Z. Yo, en mi opinión, no se parece en nada. Todos los Namekianos se pueden parecer, o no se pueden parecer, pero tienen caras muy parecidas, o diseños muy parecidos. Pero yo tampoco le veo tanto parecido al Namekiano de la derecha comparado con Slug. Igualmente, que yo creo que es más importante, le veo muchísimo más parecido al de la izquierda con Piccolo, porque son muy parecidos, que el de la derecha con Slug. Pero bueno, una vez dicho esto, y vistas las caras de los Namekianos, y también el Jabalí, que no sabemos si tendrá cierta relevancia o no, porque lo han mantenido también escondido como los Namekianos, ¿qué creéis que van a pasar? ¿Qué creéis que van a ser más poderosos que Piccolo, los dos? ¿Que van a ser menos? ¿Que van a luchar contra él? Por ejemplo, que tengamos... Bueno, yo supongo que sí, que tal y como ha pasado con los Saiyans, yo creo que algún intercambio de... Al menos de golpes van a tener, ¿no? Porque si no, ¿para qué están ahí, no? Estando Piccolo también. Pero bueno, que lucharán en serio contra él, sería más la idea. Si Piccolo va a eliminar a alguno de ellos, si ellos van a eliminar a Piccolo, o quizá pensáis que van a pasar sin pena ni gloria estos dos personajes. Hay que tener en cuenta que nos los han mantenido escondidos hasta ahora, o sea que esperemos que después de toda esta incertidumbre, no caigan eliminados a las primeras de cambio sin tener nada de protagonismo. Es lo que yo creo, ¿no? Sino para qué mantienes tanta incertidumbre, para luego nada. Pero bueno, también nos dieron... No incertidumbre, pero nos dieron esperanzas con Nigrishi, y lo eliminó Kabe de un golpe, sin estar transformado en Super Saiyajin. O sea que... No sabemos muy bien si van a darle mucho protagonismo o no. De hecho, tal y como habéis visto en los... Avances del episodio 103 y 104, no se hace mención a ellos. O sea que una de dos, o aparecen y tienen un protagonismo nulo, o aparecerán más tarde de estos episodios. Pero bueno, en fin, como siempre os digo, me gustaría saber vuestra opinión, dejad vuestros comentarios, y también dejad en vuestros comentarios de qué queréis que hable de Dragon Ball o de otras cosas. O sea, dentro de Dragon Ball, qué queréis que hable. O sea, si queréis que suba algún vídeo en concreto. O también podéis darme nuevas ideas. Como siempre, también os recuerdo que me podéis escribir al diosdelosmancos arroba gmail.com para comentarme cualquier cosa del canal. Pues bueno, chicos, me despido por hoy y que os vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.